La directora del Teatro Justo Rufino Garay Lucero Milán afirma que aunque los jóvenes en el país tengan pasión por la actuación, se necesita que haya un mayor apoyo hacia este sector. Pues hemos formado generaciones y generaciones y generaciones de actores. Todo esto ha hecho que el Justo Rufino Garay tenga una capacidad de convocatoria, de tal manera que cuando nosotros lanzamos una convocatoria para que ingresan a nuestra escuela, pues tenemos un aproximado de 250 chicos que quieren entrar a nuestra escuela por año, de los cuales solamente podemos escoger 20, porque por una cuestión pedagógica no podemos aceptar más de 20. Esto es un indicador clarísimo de que la escuela es muy exitosa y que es un espacio muy importante para estos jóvenes. Necesitamos apoyo, claro que necesitamos apoyo para poder seguir apoyando a su vez a otros jóvenes también. Y pues el arte, la cultura, pues necesita un impulso, ¿no? Y un impulso y lo ideal en realidad también sería que el tema de la cultura y de las clases artísticas y del teatro en particular se empezaran a implementar incluso desde los niños. Esto sería muy importante porque les ampliaría un abanico de posibilidades a los chiquitos, les ampliaría sus horizontes, serían más inteligentes, más creativos. Y pues también serían un futuro público, no solo para el teatro, sino para las artes escénicas en general y para las artes en general. Asimismo día conocer las opciones de cada joven que se recibe como actor o actriz en el país. No todos, no te voy a engañar, no todos los que ingresan se dedican a esto. Pero esto es absolutamente normal en cualquier escuela de teatro aquí y en cualquier parte del mundo. Pero sí podemos decir que la mayoría sí de alguna manera se encuentra en cauce o a la actuación o al teatro o algo parecido al teatro. Muchos de ellos se convierten en generadores de sus propios proyectos y tenemos cantidad de ejemplos de eso. Que estos chicos han formado otros proyectos en sus propios barrios o han formado proyectos de comunicación o ellos se han convertido en profesores. O sea, muchísimos ejemplos alrededor de esto. Anunció que este 20 y 21 de agosto en dicho teatro se presentará el monólogo Francisca Noticias 12, Darlen Tellez.